El IBEX 35 cotiza con subidas por encima del 1% y supera el nivel de los 8.800 puntos en esta jornada del martes en la que el sector bancario vuelve a coger fuerza. Así, Banco Santander y BBVA son los valores que más positivo cotizan en el IBEX 35. Así, también las ganancias son generalizadas en el sector bancario europeo. Por otro lado, en España comienza la época de presentación de resultados con las cuentas de Nagas, que ha presentado un beneficio del 1,5%, pero sin embargo los ingresos han caído más de un 2%. Así, las acciones de esta compañía cotizan levemente en positivo y acarician los 26 euros por título. En el plano macroeconómico ha sido publicada la inflación de Reino Unido, que ha superado el 1% y supone su nivel más alto desde noviembre de 2014. También se conocerá la inflación correspondiente a Estados Unidos del mes de septiembre. Por otro lado, el Tesoro Público español ha colocado este martes 2.660 millones de euros en letras a 3 y 9 meses y de nuevo ha salido un interés marginal negativo. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.